Bueno, referente a los hechos que han acontecido durante el fin de semana, de mayor relevancia, les puedo comentar que el día viernes, por la tarde, alrededor de las 20.45, se toma conocimiento de un incendio que se estaba desarrollando en una vivienda, más precisamente en la calle Pascual Viseglia, al 800, donde el propio propietario del inmueble, alertado por sus vecinos, solicita la presencia, tanto nuestra como de bomberos, dado que habría tomado fuego la chimenea del inmueble en su parte exterior, que una vez constituido el personal policial en el inmueble, pudo constatar que efectivamente se trataba de un incendio en la parte exterior, donde ya había arribado personal de bomberos voluntarios y lo había sofocado, no teniéndose que lamentar más que mínimos daños materiales. Y el día domingo, próximo pasado, alrededor de las 20.30 horas, es solicitada la presencia de personal policial en la calle Belgrano, al 1600, donde un vecino de esa cuadra habría manifestado haber sufrido un hecho de hurto, donde nos puso en conocimiento que se había retirado del inmueble alrededor de las 18.30 horas, y al regresar cerca de las 20.30, se percata de que por un ventiluz que se encuentra en el baño de la vivienda, autores ignorados habrían ingresado, dado que el mismo se encontraba sin las medidas de seguridad, y le habrían, desde el interior de un ropero de una habitación, le habían sustraído dinero en efectivo. Por lo cual, estamos pura y exclusivamente abocados a ese hecho puntual, estamos investigándolo a ver si podemos determinar la posible identidad de los autores del hecho. Eso es básicamente lo que ha ocurrido.